Música 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 ようやく岩以外の者に会えた いいことありそう その反対かも ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si se muere, ¡ahí! ¿Quién? ¡No esta... ¡Así que se muere, están muerto! ¿Qué es ahora? ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué todavía está aquí? Normal... Here... ... es מת 하게... ... Ok... ... understand... ... estás yapıyor. Dónde dijimos que son loschos. ¿Quién es? ¿Qué es lo que pasa? 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 Oh, no. No, no, no. No. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es eso? No tiene nada sea suficiente... No tiene ningún punto. ¡Gracias! 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 ¡El sistema de transporte! No, no, no. ¡Puedes ir a la derecha, aquí. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.